Muy buenas noches, que eso es Paso en América. Hoy presentamos a la dupla femenina más potente de la televisión. Con ustedes, Sabrina Rojas y Natalie Webber. Hola, buenas noches. Noche de miércoles. No se perdía de vuelta. Quiero que baile Natalie. ¿Yo? Vamos a bailar a la morocha. Tu moro pasó. Ahí va. Eh, 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 mirá lo que es esta mujer. Te lo pido por el amor de Dios, Natalie. Qué potra que estás. Bueno, muchas gracias. Estamos de miedo. Dios invertida de nuevo. El otro día estamos de blanco, yo de negro. Esto es pura casualidad porque no nos pusimos de acuerdo. Se ve que tenemos conexión, amor. Es evidentemente, mi amor. Necesito que muestres tu look porque es una cosa maravillosa. Acá, allá. Donde quieras. Ahí, acá. Bueno, listo. ¿No es lo que es? Por favor, chicos. Mujer y Argentina. Madre, todo. Qué sexy. Por favor, Sabrina Rojas en la pasarela. Eso. Así, sencillita. Así, nos vinimos, sí, ¿no? Te digo que son bastante ratoneras las medias. Son bastante. Yo no suelo usar. No suelo usar, pero dije, hoy me calzo medias. Y tiene esto, que es como una cosa. Tipo portaliga. Tipo portaliga. Vos, Eugé, también estás muy potra. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Hola, Natalia. Bien, muy bien. Muy bien. Bien, acá. Felices que Natalie nos esté acompañando porque yo creo que somos un dúo, mirá. Peligroso. Yo estoy muy contenta de haber vuelto. Te digo una cosa, si Tartu no vuelve, no te das problema. Acá estoy bárbara con Sabrina. Ah, un besito para son. Chao, ustedes se rucharon en el piso. Chao, chao. Bueno, hablando de looks, vamos a comenzar con el programa porque pasó de todo. Entre otras cosas, vamos a comenzar con los premios Gardel. Anoche. Anoche. Ayer de tarde. Exactamente. Y revisaron algunos looks, algunos dicen polémicos, otros no. Y la verdad que hubieron bastantes polémicos. Como siempre. Sí, sí, sí. Fue ayer en Movistar Arena. Exactamente. Son los premios más importantes de la música argentina. Y acá tenemos los mejores y los peores looks. A ver. Arrancamos con la moda. Mira, todo lo que no viste de los Gardel te lo cuentan ellos. Es todo su segmento, chicos. Yo los dejo, me quedo por acá. Bueno, dale. ¿Con quién arrancamos? Acá. Empiece usted. Con Lali vamos a arrancar. Con Lali. Ay, la amo. Ya Lali, dime. Lali, la verdad que debo decir que estaba dentro de las mejores. Para mí, la uno y una de las poquitas que estaba muy bien. Muchas gracias por ese amor tan incondicional. Pero, pero, debo criticar ese calzón chiquitito que se puso, que le deja un hilo de pancita entre el strapless y la ropa interior, que si hubiera sido un poquito más alto, no la hubiera cortado visualmente. Es verdad. ¿Quién de son? Después, me parece que está impecable. Para mí fue la mejor de la noche. Para mí fue la mejor de la noche. ¿Para qué es lo que no te gusta la transparencia de acá? No, la bombacha tendría que tal vez haber sido un culote. El tiro un poco más alto. Para que no le haga este espacio. Pero que está hecho a propósito, para que se vea que está en culote. No, no, atrás, obviamente. Y se lo dedicamos a toda la gente que se ocupa de perder su tiempo y poner su frustración en criticar, en bardear. El tema, lo que yo digo, que ella es bajita, entonces tenés la transparencia en el cote. Ahí le hace un corte. El bustier de cuero divino, que le quedaba impecable. Y esa línea, si no hubiera estado visualmente, la hubiera alargado muchísimo más. Sí, señora. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la china suave. ¡Ay, la china! Vuelve lo tiene que avisar a nosotros primero. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Vamos a hablar del look. Ah, está. ¿El look qué tiene? Bueno, bolas. Bueno, no tiene nada. La que puede, puede. Hay una tendencia que es el desnudo. No, 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 no. Por favor, que alguien venga y que los tape a todos. El desnudo para la vida en la ropa, no solo para la intimidad. Bien. Entonces, la transparencia está permitida. Ustedes se acuerdan que primero se impuso en el exterior y los argentinos estaban como medios reticentes a aceptarla. ¿Cuál es el problema? ¡Es un asco! ¡Es artístico lo que estamos haciendo! ¿Cómo que es? Pero ya, te juro que ya no entiendo más nada. César, esta tendencia de transparencias, ¿en los hombres cómo aplica, por ejemplo? En el corno. ¡Qué miedo! Escuchame una cosa. ¿Nos subimos la tendencia o nos subimos todos? La tendencia del desnudo no sería para los caballeros. Ah, bueno, nos quedamos fuera, Gravia. Siempre fuera. ¿Por qué? Transparentes para los hombres. Pero pará, César. ¿Por qué yo no me puedo poner un pantalón que me cubra la parte íntima y después todo transparente? Sí, te haré, María. Ponételo con los tacos. ¡No me lo voy a poner! ¡Qué hijo de polo! Yo no puedo creer. Bueno, vamos a una que es muy criticada, Flor Vinian. Porque siempre la critican mucho ahí. A ver, teníamos dos divinas de negro y ahora tenés una muy mal de blanco. Errores humanos, perdones divinos. Yo entiendo que es un premio en el cual podés jugar y hay una libertad, porque no es un Martín Fierro que tenés que estar un poco más producida y más formal. La música te permite el juego del divertimento y hasta el disfrute del disfraz. Y lucho para ser tu rey, comprarte una casa al sur, vendo mi cora entero y puro chamuyo de príncipe azul. El disfrute del disfraz. Para mí esto no la favorece en nada. Ay, a veces que voy a llorar. Vamos a la Juá aquí. Con la ya blanqueada novia de Lucra. Sí, la mujer de Lucra. La mujer de Lucra. Bueno, bueno. Me gusta, ¿eh? Me gusta mi la juá. Sí, me gusta. Un cambio increíble en su estilismo. Yo debo corregir que, en este caso, el diseñador, que no sé quién es, que me perdone, pero para el tamaño que tiene ella, el gran drapeado, ¿eh? no lo hubiera hecho todo ese pliegue que le hace que le deforma el vientre, cosa que ella tiene un cuerpo divino. Espectacular. Bueno, vamos para la próxima. Ahora que me pongo, digo, después de ver todo eso. Amé. Amé, Niki, Nicole. Qué difícil poner ese pliegue pensado exclusivamente para una alfombra roja. Te cuento que entró con cuatro personas que le llevaban la cola. Hubiera estado re lindo que todos, por lo menos, estuvieran vestiditos iguales. Un vestido impresionante. Y cuatro cirujas ahí abajo. Tres. Me partieron el alf. Eran los primos. ¿Qué los primos? Pero puede ir vestido. Pobre el primo, le va de onda. Claro. Le muere el frío. Le dije, le quiero que... Tiene hambre frío, no le pagan dos mangos, dejá que vaya como quiera, pobre hombre. Ay, Dios mío. Entre otras cosas, vimos imágenes de hombre desnudo que gracias a Dios esas cosas no suceden más. Ya no más. Qué impresión que me da. Pero no nos vayamos de tema. Sí. ¿Cuál fue el que más te gustó y el que menos de los que vimos? Tengo muy decidido el que menos. Algo obvio, a ver. Empezá. Al hueso, al hueso. Al viña, obviamente, un desastre. Ay, tanto. Ay, no me gustó nada. Pero vos sabés que me pasa algo con Flor que me parece una divina, pero le pifia siempre. Bueno, pero es su estilo. Para mí la estilista la odia. Ay, tanto. No la quiere, chicos, la estilista. Se vino con todo. ¿Cómo la va a mandar a los premios Gardel con zapatillas? Pero ponete un zapatito. Pero habrá sido una elección de ella, a lo mejor. Bueno, está bien, pero uno de una estilista también te guía. Mirá, te favorece más esto. Esto te perjudica. Fíjate, cito que esta cara me gustó mucho el color de pelo. Divina. Y muy lindo el make-up, pero la ropa siempre me pifia. No me gustó nada. ¿No es el tipo de eventos en donde este tipo de vestuarios está permitido? Pero no es el Met Gala, tampoco. Mientras más raro te ves, mejor es. Igual ella con la juventud que tiene puede ir de zapatillas perfectamente. No, no puede ir de zapatillas. No puede. Entiendo que la quiere bancar, pero no, Sabrina. Hoy quiero bancarla. Y el que más me gustó, fue el de la China Suárez. A mí también. Me gusta porque con ese lomo salía en bolas. Se lo pondría. Sí, yo si tuviese ese culo resalgo. Ya no me da a esta altura de la vida. Ya no me da con una Danskin hasta acá, tal vez. Yo también. Pero con ese lomo de la China, sí, claro. Él está comiendo de espantilla. Pará, y de Lali, Lali es la uno. Lali se ponga lo que se ponga, ya sabemos que le queda divino. A mí me encantó Lali, pero estoy viendo que en internet medio como que la cargaban, salieron varios meses. La comparaban con el... El joven manos de tijera, lo vi con el joven manos de tijera. Qué mala, qué mala. Pero me gusta, me gustó mucho Lali. Sí, para mí es como, Lali es como Moria, no hay forma de discutirle nada. Siempre están atinadas porque ellas son avasallantes, se pongan lo que se pongan. Me encanta. Me gusta el pelo negro también, todo de negro. Con el cuero, el encaje, siento que sí. Después se lo soltó y me gustó más cuando la vi con el pelo suelto. Me gustó mucho más. Sí, me gustó mucho. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Ay, este tema me gusta porque comienza con Facundo Moyano. Ay, qué lío. A Facundo Moyano le preguntaron por el nuevo romance de su ex esposa. Eva Vargiela. El contexto, Eva Vargiela, divina, le mandamos un beso, es una genia. ¿Qué anda botineando? Ay, bienvenida, Eva, bienvenida al club. Qué bien que anda, y qué bien que anda botineando porque el chico es una bomba. Es chiquito el chico. Muy joven. Me parece que es más joven que ella. 25, escuche, no sé cuánto tiene. Sí, está jugando en España. Bueno, la que puede, puede, mi amor. En cualquier momento nos la encontramos por allá. Hizo un gran cambio. Informe de intrusos. Esto es un informe de intrusos, pero nuestro editor lleva todo esto a lugares que están muy buenos, que es noticias que deberías enterarte por teléfono y te enterás por televisión. Qué horrible. Mirá. Aparecen unas fotos de tu ex, de Eva, en un boliche con el hijo de Simeone, con Gianluca Simeone, el del medio, creo que tiene 25 años, bueno, que muestran como que está en pareja o bueno, empezaron a trascender en los portales de espectáculos que ella estaría en pareja con él. Las veces que escuché hablar de esto ya era como que siempre quería seguir o no quería divorciarse de vos. Estamos separados hace casi 10 meses. Me pone realmente contento que haya podido iniciar una relación con alguien. Eva es una mujer hermosa que se merece a lo mejor. Eva es re buena gente, es re buena persona y de verdad no se merece lo que le hizo Facundo Moyano. Porque ahora nos olvidamos todos. Facundo Moyano la dejó por un programa de televisión en vivo. Muy malo. Eso no se hace. Escuchen, ayer Facundo Moyano estaba en un programa político donde confirma que estaba separado de Eva. Pero lo que queríamos era preguntarle a Moyano porque su esposa forma parte de bailando. Eso es algo que a usted lo incomoda, lo pone... Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me... Ah, perdón. No me corresponde. Eva se entera que estaba separado de Facundo, su marido, por la televisión. No. Qué hijo de... Yo no puedo creer. Yo estaba cenando con Jujuy y con Lizardo y me empieza a llamar mi mamá y dije pasó algo y me dice que Facundo acaba de decir en un programa que están separados y nada, mi tía, mis primos, mis amigas... Me explotó el teléfono. Me explotó el teléfono. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Mareco, se fue un gran amigo. Oh, por Dios. Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. ¿Y Néstor está? Néstor acaba de morir. Por eso te llamamos. ¿Cómo? ¿A dónde está mi amiga? Por eso te llamamos porque queríamos escuchar tu palabra. ¿Pero Néstor Ibarra acaba de morir? Sí, el mismo, Mareco. Por eso queríamos escuchar una palabra tuya y hace pocos minutos... ¿Estás chequeado? A ver, Estela, ¿qué te pasa conmigo o por qué no me saludás? ¿Yo? ¿Qué no te saludo? ¿Ah, yo no me saludás? Mira, hay gente que les da el ataque de divismo. A mí este momento no me lo va a amargar ni vos ni nadie. Era un llamado que estaba esperando. ¿Y Gerardo? Yo no sé cómo seguir esto. Esto me ha desbordado. Hola. Sí. Lo digo yo, querés salir vos. Un abrazo. Me acaba de informar que soy Gerardo Sofovich que se suspende el estreno de hoy y que te separa del elenco, Estela. Ok. A mí este momento no me lo va a amargar ni vos ni nadie. No lo puedo creer. No, me da mucha pena pero digo, ¿cómo en un punto se ha sometido a una persona que le maneja la cabeza? Ah, para, porque él no quería que se vayan a comer con otra. Él no quería que se vayan a comer con otra. Él no quería que estuviese el bailando. Pese a que hay mucho machirulo suelto que ella aceptara el bailando, él le dijo, si vos aceptás el bailando, nosotros nos separamos. Para mí, el bailando nos iba a ser bien, o sea, en mi opinión, porque yo pensé que está bueno, ¿no? Que tu pareja se realice, que haga lo que le gusta. Pero ustedes lo charlaron, ¿no? Es que dijiste, che, voy a hacerlo bailando. Pum. Sí, él me dijo que mucho no le copaba, te soy sincera, pero yo no pensé que iba a ser como la gota que colme el vaso. Es más o menos. Parece espantoso que haya elegido ese momento y por la pantalla decirle. Porque es del dolor enterarte de una cosa. No, no, está bien, pero por eso digo. Pobrecita. Yo estaba haciendo teatro con Gazaya en el Maipo y estaba en el camarín así leyendo una revista y algo así y dice la nueva pareja Martín Bossi y Fernanda Iglesias. ¡No! Martín es mi pareja, o sea, mi novio. No te puedo creer que te enteraste así. Pero es un tarado. Sí, sí. Perdón, pero hablando de mujeres, acá hay una ex también sentada de Martín. ¿Perdón? ¿Quién? Fernanda Iglesias. Yo sí. ¡Ay, ay, ay! Me parece muy bien. Fernanda, te hiciste cargo. A mí las fetizas con carácter me enloquean. ¿Te das cuenta que para que esto empiece de una manera y nuestro editor lo lleva por otro lado que nada que ver? Qué fea la actitud. Qué fea la actitud. Horrible actitud de Moshevino. No, tremendo. Me acuerdo que nosotros estábamos haciendo el debate acá en América y ella vino mi vida destrozada, shockeada y le dimos, le dimos bastante a Mochano. Muy poco caballero. Eso, y sumamente machista porque entra un certamen, ella está cumpliendo un sueño. Eva es modelo hace muchísimos años y para ella es un sueño estar en el bailando, es como consagrarse y que te dejen por televisión y encima vos enterarte y además en un certamen como es el bailando tiene tanta exposición que se sabe que le van a preguntar. Sí, total. Es fantoso, Moyano, un desastre. Yo creo que tal vez ellos estaban separados pero ellas no habían consensuado esto de aclararlo y ella venía esquivando preguntas y él lo tira sin saber y eso no la jockeó. No, terrible, terrible. Machirulo y sí, 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 poco caballero. Y de alguna forma le vuelve porque ahora se entera a través de la prensa. Que sale con una bomba de 25 años. Me encanta, mi amor. Más jovencito que vos y si no se la lleva a Europa, bebé. Por favor, se lo merece. Señor Face. Se lo merece. Escúchame, ¿alguna vez te enteraste de algo por televisión que hubieses preferido que te avisen antes? No, por suerte no. ¿No? No, no. No, por suerte no. Bien, bueno. No, además la verdad que disimulo muy mal así que la cara te delataría. Si Dios te iría al piso directamente. Estaría en todos lados. ¿Vos abrí? No, no, no. ¿Y vos abrí? Yo sí, por suerte estaba en mi casa mirándolo, no al aire. Ah. Pero sé esta cosa de estar viendo tele y que empiecen con un enigmático y vos lavando platos y de repente ¿Qué te enteraste? ¿Ah, soy yo? Sí, claro, decís. ¿Están hablando de esto? Qué cosas, cosas que hacen los hombres, viste, a veces que se portan mal. Ah, mirá, divinos. Porque viste que cuando nos portamos mal no se entera nadie. Pero ellos son tan boludos. La mujer es bicha. Mi amor. Viva, por favor. Bueno, hablando de parejas, tenemos a Julieta Parandi en la radio, que ya está en las 100. Bueno, estuvo hablando sobre las negociaciones que se tienen en la pareja. Me gusta, me gusta ese debate. ¿Vos sos de negociar en la pareja? Sí, claro, todos tenemos que negociar. Bueno, ella negocia ciertas cosas y ciertas no. ¿Querés verlo? A ver. Mirala. ¿Qué tipo de negociaciones tenemos en la pareja? ¿Qué cosas se pueden negociar? ¿Qué cosas no? Todo se negocia. Esto se abre. El debate a raíz de que Julieta Parandi ayer en la radio, en la 100, contó esto. Mirá. A ver. Lo en una pareja. Hay cosas que no se pueden negociar. No, por supuesto. El que te pone el aire a todo lo que da y vos decís pero estoy muerta de frío. Bueno, pero yo duermo con el aire en menos 15. Y hay que tapate. Andate a vivir en la Antártida. ¿Qué sé yo? En la pareja se negocia todo. Vamos a sacar de lado la infidelidad. O sea, la infidelidad no cuenta. Por supuesto, cualquier pareja que sea así de a dos, ¿no? No va a la infidelidad. Ahora, hay cosas que sí son un ultimátum. Por ejemplo, si para vos comer en la cama no es una opción, no es una opción la pareja. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta comer en la cama y no me vas a prohibir que yo coma en la cama. Ay, tiró de bata y negociación. Para mí se negocia todo. No se prohíbe. No se prohíbe. No se prohíbe de negociación. No, no se prohíbe. Todo se negocia. Todo se negocia. No, hay cosas que no se negocia. Porque hay cosas que no se negocia. Está una infidelidad. Pero para, lo del frío calor que Juli dijo no, se renegocia. Perdóname, si me la pones a menos 15 me va a venir esta factura de electricidad. Ahí, no se negocia. Bueno, pagado. ¿Yo puedo decir algo que no negocio? ¿Qué no negocio? Por ejemplo, a mí me molesta mucho dormir con todo apagado y la puerta cerrada. Bueno. Yo necesito puerta abierta y luz de pasillo. ¡No! Si no, me voy a dormir en otra habitación. Es un hospital. Y no sé, pues yo digo, ya el día que me vaya a la ve voy a estar en cajón y voy a estar todo apagado. Quiero abrir los ojos. La intimidad, señora, puerta abierta. A mí me encanta ver la intimidad porque es muy lindo lo que tengo adelante. Entonces me gusta. Puerta abierta. ¿Qué vas a los chicos? Las nenas. No, pero pará, no, para el tuqui cierro. Estamos hablando para dormir. No, Jack. Pero Mauro, por ejemplo, es una persona que te pone cintas coach en la lucecita de la tele que queda prendida porque molesta hasta esa luz. Muy bien. No, vamos a Mauro. Tim Mauro. Sí, Tim Mauro. Molesta la luz del aire. ¿Y el del aire? Que están en pareja año 2024. Sí, ¿qué? 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 ¿Ya que todos viven bastante bien? A ver, ¿qué? Habitaciones distintas. Sí, sí, qué gana. Excelente. Y baños diferentes. Ay, qué gana. No puedo hacerlo. Baños diferentes me gana. No me duermo si no agarro. No, bueno. Qué piso. La metáfora. Hay almohadas, hay almohadas. Que va a quedar la frase. Agarro, agarro. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Claro. No, yo lo amo, pero con los dos canichanitas. No puedo hacer la señal porque van a saber que agarro, agarro, agarro. Y así duermo agarrada, si no, no me duermo. Muy bien. Y me cuesta. ¿Y cuando dormís sola, qué hacés? Me cuesta dormirme. ¿Y un taco de Lali agarrás? Un peluco. No, no, bueno. A más de apego. ¿No preferís aclararlo para que la gente... No, porque va a ser peor. Ay, tal cual. Me encanta. Bueno, entonces... ¿Soy de negociar o no? Yo sí, sí, soy de negociar. Tampoco soy tan jodida. Pero hay algo... Pero por ejemplo, hay algo que digas... No, acá no te negocio nada. No, yo soy más Mauro que necesito como la luz tapada y todo eso. ¿Sabés lo bueno? Que cuando no convivís, en mi casa son mis reglas y en tu casa son las tuyas. Eso es muy espectacular en no convivir. Eso es muy genial. Eso es muy genial. Eso conserva largas parejas, Yo no te convivo nunca más. ¿No convivís más? Novia eternamente. Y además te voy a decir una cosa, yo para mí se tiene que plantear el tema de que sean baños separados y ¿por qué no habitaciones? Bueno, Leo Montero, Leo Montero eso lo practica de hace muchísimos años y todos lo mirábamos como un loco y a él le funciona y de a poco la gente vamos mutando y me parece una gran idea. Cuartos separados. Lo que pasa es también si sos media tóxica que me dijeron por acá que te autodefinís como tóxica. Yo no soy tóxica, marco territorio y levanto la patita como el perro. Ah, esto es mío, acá no se toca, no se mira. Son dos cosas totalmente distintas. Para mí es lo mismo. Porque hay muchas, ¿viste? Pero si no, está muy bien, hay que estar atenta. Hay que estar muy atenta. Muy atenta. Lo sabemos, por experiencia ambas. Escuchame una cosa, no, el tema es que no te da cosa que si está en el cuarto y está en línea y esa cosa, si están en cuartos separados y... Uy, mira, mira como le cambió la cara. No, yo no tengo, no se ve cuando estoy en línea, por ende no puedo ver cuando está en línea él. Me parece muy sano. Muy saludable. ¿Viste? Bueno, tengo el doble tilde. No, yo saqué todo también. Ahora el tilde está que esto. Ahora de que estoy soltera no quiero nada. Ahora, Julieta dice, si no te gusta comer en la cama o te gusta comer en la cama y a mí no, no hay pareja. ¿Por qué no? Mientras come y después limpia. Total, no, hay cosas que se pueden consensuar perfectamente y mientras más enamorada más consensuas y no te importa nada. Es así. Primero consensuas mucho y después decís ¿por qué? Y después tantas veces que sí. Y lo que te parecía tan fantástico y divertido después decís, que no hay que dar directamente. Es verdad, y hay batallas que no hay que dar. Es verdad. Bueno, y ahora seguimos con cosas polémicas que es un taco que usó una famosa medio misterioso medio misterioso que, bueno, parece ser, no sé si decirlo o no. Pisando huevos, amor. Pisando huevos, literalmente. Sí. El tema también, hay un tema con el tamaño, si el taco es muy alto o es muy bajito. Míralo. A ver, teníamos que ir hueveando, mirá esa imagen. Bueno. Vamos a revelar de quién es este taco. Tiren, tiren, tiren. Me hizo frío el taco, me parece a mí, o es el ángulo. Es una nueva diva. Mickey Nicole. No. Estaba trabajando en Europa. ¿En Europa? Sí. ¿Es Argentina? De hecho es una marca alemana. ¿Esa es Argentina? Ella es Argentina. Rocío Guinau Díaz. ¿Te tiro un gato? Hay tiros acá. Vení, Chucky, acercate a la pantalla. Bueno, a voy. Fue una gran ganadora. Sí. De ayer. Ah, bueno, ya está. Ay, ¿qué ha sacado? Yo le pedí que se acerque porque tiro que ve 29. ¿Y qué tiene que ver que está? El día de la ñoqui. Es un taco, es un taco corto. Avancen en punto de encuentro los que creen que el tamaño del pene es importante para el placer de una mujer. Solita usted, ¿no? No. Solita, no te importa nada, no te importa ni la higiene, ni el tamaño. No, porque creo que la sexualidad, la sensualidad, este, a mí me rozan así y ya está. ¡Pum! Así que, ¿qué pasó, Sol? ¿Para usted es importante? Nadie, Solá. Sí, obvio. ¿Eh? Pelas un chisito y me voy. Perdón, Silvia, ¿qué estás poniendo? ¿Qué es eso? Chisitos. Ah. ¿Qué? ¿Vos querés no? No, no, no. ¿Qué hijo de po? Yo no puedo creer. No, pero aparte... No, pero bien, ¿de dónde? No, no, pero cuando dijo el chisito, yo entiendo... Sí, primero saludes esto. Sí, no, saludes, vamos a hablar un poquito. ¿A ver el chisito? No es chisito. Es el chisito, la gente por la calle, voy con el auto y le grita, cuidá el chisito, me calla. ¡Chisito! 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 Es un hombre completo y tiene además de algún apodo. Jacobo Luis Pinograd Messi. ¿Apodo? Sí. Es que me dice Silvia Zules, chisito. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Está ante un estrado judicial. Lo sé perfectamente. Y que deberá guardar el decoro correspondiente. Lo sé perfectamente. Señora, el señor presidente me preguntó si tenía un apodo y yo le contesté algo porque lo tengo que decir. No le he faltado el respeto al tribunal ni al presidente ni a usted. Queda advertido. Y yo le quedo contestado. El que pregunta lo que es un Bobby, alguien como él. ¡No, no, no! Tiene chiquita, directamente no tiene. ¡Nació sin pichu! ¡Naciste sin pichu! Porque yo estaba en el Amazonas y nunca la encontré. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tema cuando el taco es cortito! ¡Qué tema cuando el taco es corto! No sé si está bien que hablemos de esto. No, pero bueno. No, vos sabés que recién veían el informe cómo cambió la tele, ¿no? Porque antes hablaban del chisito, por ejemplo. Sí, claro. Hoy llegan a hablar, no sé, de las uvitas de una mujer y todo el mundo te sale a matar. Exacto, porque si te molestas a pensar no está bien que alguien esté hablando si una mujer está buena y tengo una cola grande o una cola pequeña o qué sé yo. Sí. Pero bueno, hay gustos también, ¿no? Se puede hablar del gusto de cada uno, digamos. Igual creo que todas las mujeres... Más del cuerpo del otro, de cómo te gusta a vos más que del cuerpo del otro. Bueno, pero más o menos vamos a tomar el mismo camino. Vamos a tomar el mismo camino. Bueno, no, hay gente igualmente que digo, muy dotada y tal vez no es tan genial. Y hay gente menos dotada que es genial, pero cuando es tan pequeño creo que no hay forma de remarlo. A mí me parece que... ¿Vos sabés de quién son los zapatos, no? No, ¿de quién eran al final? ¿No lo dije hoy? Sí. ¿Lo dijiste? Yo me lo perdí. Sí, los zapatos son de Lali. Me encanta, no podía ser otra. Igual me parece que son medio chotas. ¿La marca o qué? Sí, sí, medio choto el zapato. Ah, y ella porque sabe de marcas internacionales yo me fui muy de eso. Es una marca alemana. No me la preguntes porque me la olvidé. La estudié de la mañana hoy ya me la olvidé. Pará, me acabo de dar cuenta que hiciste un gran chiste que yo no caí. ¡Boluda! ¡Boluda! ¡Ay, Dios! Mirá, pará, de verdad, no suelo hacer muchos chistes, el agua no llega. Estuvo bien, perdón, perdón. Hago uno y no me lo agarro, chicos. No, no, perdón, perdón. Fue muy genial y la boluda no lo agarró. No puedo. Increíble, increíble. Vamos, vamos, vamos. Ranguimos. Voy a poder, te juro a mejorar. Bueno, ¿ahora con qué seguimos? ¿Con Moria Casama? Sí, claro. Qué semana de Moria, ¿eh? Qué semana de Moria, que claro, empezó su streaming y entonces volvió a hacer noticia todo el tiempo. Esta vez hizo un móvil en A La Tarde y disparó, habló, bueno, le dio todo lo de siempre. Lo que hace siempre. Sí, siempre, mirá. Moria, nosotros damos vuelta, pero queremos saber de los cuernos de Cecilia Milone, la poesía, los tangos. Ese, ese fue, digamos, uno de los ganchos. Y Moria dijo esto. Digo, ¿pero es seguro? ¿Está conmigo? Sí, lo dijo, lo dijo. A ver, ¿en qué contexto? ¿Cuál fue el mensaje? Yo sé que tenés muy buena relación con Cecilia. Muy buena relación con los dos. Y vos sabés que tengo muy, muy, muy buena relación y no, muy unida a Anito. Soy más amiga de Cecilia. Pero la unión con Anito es impresionante. A Anito le presenté todas sus mujeres. Habrá quedado tan fuerte la imagen de la rubia y la morocha que hicimos las películas con Olmedo, Porcel, teatro y todo, que inevitablemente cada vez que me hacen un reportaje me preguntan por Susana. Yo, Susana, no tengo nada contra ella. Trabajé contra ella. Me divierto contestando algo con humor. Porque si decís, no voy a hablar nada de Susana. Es como Antipagno y decís, no, no quiere hablar, no te reme una nota. En realidad lo hago como para, no para hacerles un favor porque nadie hace, ambos nos hacemos favores. Pero si yo contesto, yo desdramatizo y contesto de la humorada. Le dijiste morir a Elvina. Si me preguntan, ¿qué opinas de Susana que va a terminar el teatro o semejante estrella en un hotel de Punta del Este? Yo te digo, no, gordo, eso es como, nada que ver. A mí me parece que si vas a cancelar o terminar una cosa teatral, tenés que terminarlo en el país que te dio todo, pero no porque el Uruguay esté mal. Andá a vivir haciendo un florero cósmico, qué sé yo. Porque es Argentina. ¿Entendés? Pero me parece que se merece la calle Corrientes y su público, también la calle Corrientes o el Lunapar donde sea un retiro porque se ve que no le interesa o le da más bola a la televisión. No tengo la menor idea si está bien o mal. Y después lo que me preguntan de que no hablo de hay que respetar a la charrúa con retiro impositivo, chicos, es humor. No se puede. Pero vos pensás... todo lo que decís, pensás ahí, yo no me meto con nadie, sino que la gente me pregunta y cuando me preguntan yo contesto, conté cualquiera de primera clase y generalmente hay mesa de saldo. Te contesto de mesa de saldo, de aule, de primera clase porque si no, no hago notas. Porque si no, no hago notas. Pero vos pensás que Susana tiene ese mismo humor, o sea, que esa respuesta lo puede tomar como vos realmente lo estás diciendo. Porque Susana, viste, la frase de Susana es con el humor me la metieron toda la vida. No maneja el humor. Bueno, bueno, siempre bueno, pero te la tenés que bancar. Lo que pasa es que me parece que no le gusta ni el humor ni que le digan las cosas sin humor que le molesten. Se parece justo lo que está... La conozco un poco de cuando trabajamos y había cosas que si salía algo malo de ella en la prensa o algo lo llamaba inmediatamente a Pepe Parada para que revirtiera eso. O sea, tenía grandes quilombos cuando no quiere saber nada malo de seguridad. ¿Es inseguridad eso o qué? Es una negadora serial, Susana. Ah, negadora. ¿Es inseguridad, Moria, o qué? Y me parece que sí. Yo trabajé con ella. Negadora de lo malo. Negadora. Moria, en vez del diario de Yrigoyen se creaba la revista Yo no me engancho ni con lo bueno ni con lo malo. Ella no se engancha solamente con lo malo y se engancha con lo bueno. Esa es la gran diferencia. Ella no... Viviría de aprobación de likes. Yo no necesito ni like, ni que me guste, ni que no me guste. Es Hollywood. Susana es la única mina de este país que es Hollywood. Bueno, un poco le da y un poco no. Un poco compensa también. Como que la conversación es que un poco reculó. Sí. Porque la semana pasada siento que le dio con todo, con todo, con todo. Le dijo compatriota uruguaya. Y ahora es como que fue más light esta vez. Fue más light. Vaya a saber por qué. Porque Moria no tiene por qué. Es que Susana no le contesta. Yo creo que eso, que Moria está harta de que le pregunten por Susana y que a Susana no le pregunten por Moria. Y es verdad, hay momentos que decís ella estrena en el teatro. ¿Va a venir Susana a verte? ¿Por qué estoy haciendo teatro? O sea, no piensa en Susana ella. Lo que pasa es que yo creo que a Susana no le preguntan porque ella, ay sí, la quiero, todo divino. Vive en Narnia, no se mete. Vive en Narnia y no te tira un título picante. En cambio Moria vos le pones un micrófono y es picante. Es que ella no le pregunta. Esa lengua carateca que te da con todo. Creo que le preguntan pero sabe cómo estudiar la situación. Pero muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando y ellas, bueno, son muy opuestas. No solo físicamente, ideológicamente. Ideológicamente, sí. Son muy opuestas. Entonces, claramente no hay un punto en común. Y prefieren no entrar en la política. A mí me hubiese encantado verlas trabajar juntos. Y algo que sí banco de lo que dice Moria, que Susana no haga, o sea, decidió volver al teatro, a las tablas. Yo nunca tuve la posibilidad de verla en el teatro porque éramos muy chicas cuando ella hizo teatro. Entonces, no venir a tu país, aunque sea dos meses, para que todos nosotros podamos verte, eso me pareció rarísimo de Susana. Bueno, pero tal vez ahora que hace el programa, tal vez dice, bueno, puedo hacerlo. pero se despidió definitivamente del teatro. Hizo una despedida en Uruguay definitivo. Qué lástima. Qué lástima, porque a mí me hubiese encantado verla. Yo tengo esperanza que también. Y si no, vamos a Uruguay a verla. Si no, nos tomamos el barquito y nos vamos, nos vamos para allá. Bueno, y ahora pasamos de divas a un divo. ¿Cómo estuvo desayuno? Ay, bueno, bueno, está bien. Ya es un divo. Sí, ya es un divo. Ya es un divo. ¿De quién estamos hablando? ¿Vivo? ¿Quién es divo? Está en Turquía con Wanda. Wanda está haciendo un programa en Roma. ¿Quiénes son? Sí, más o menos. Está haciendo un programa en Roma, Chiapatalenti, creo que se llama. Y también está trabajando mucho en Estambul. Entonces, va y vuelve constantemente y tiene obviamente a su estilista, su mano derecha que es Genis Palacios. Y hace unas horitas nada más subió unos posteos donde se lo ve a lo Wanda en Turquía con unas fotos a lo divo. ¿Quién pudiera? Dios. Vamos a hablar de Genis Palacios. ¿Otra vez? Que nos vive deleitando con sus viajes. ¿Quién pudiera viajar como Genis? Bueno, sacamos este vuelo entre medio de personas. ¿Qué? Lo tengo que volver a casa y la chica me está segura que lo querés porque el vuelo está muy lleno. El vuelo está tipo, es como el peor vuelo de tu vida. ¿Quién pudiera viajar como Genis? Ahí tiene la fruta, mirá. No, escuchá, para mí le falta la llanera, acá o la Hermes, pero es tipo el Wanda Argento. Y manda a su gente a que me bardee también. Y por eso... ¿Qué tengo un ejército de gente? Bueno, pero tenés toda la gente de Coqui, bueno, de Piolín, no, porque no, tiene gente. ¿Cocki o de Coti? Todavía es perfectamente como me llamo igual. Es tipo el Wanda Argento. Es el Wanda Argento. Claro, miren, miren las fotos. El Bósforo. Ahí va, un segundo, mirá esa. Es muy envidiosa mi comentario, quiero decir, me encantaría estar a mí ahí, pero bueno, en fin. ¿Cuál es el Puerto Mar de Plata? ¿Qué? Ay, no, está en Turquía, Estambul, Estambul. Es el Bósforo. Pero para, me llevo cuatro almohadones a Santa Teresita. Al menor, como mira la cámara. Dale. ¿Qué es la Rambla? Bueno, podría ser Ushuaia. Podría ser Ushuaia también. No. Para, 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 para. Pero bueno, de esto, te traigo a la humildad ¿De quién? De la número uno de los botineros que es Wanda Nara. Bueno, sacamos este vuelo remedio de personas. Sí, que salió Icardi, campeón por segunda vez, en dos años, marcó los dos goles de la final. Capo. Todo Turquía a los pies de Icardi. ¡Vivo! 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 Y ella, obviamente, la aridad, dijo, ¿Qué dijo? Pasada de copas, amor. Pasada de copas, amor, porque además ella tiene también una fotito con las copas, dice, hace dos años lo que ninguno imaginaba, yo ya lo sabía. Ah, muy bien. Mi amor, te traje a Turquía y hoy sos lo más grande que existe acá. Hay que saber llegar y sobre todo irse a tiempo de los lugares donde no te valoran. Palito para, ¿no? Para varios. Y seguir subiendo el valor. Disfruta que una vez más en una ciudad más tenés la corona. Una vez más goleador y dos veces campeón en dos años. Algunos me mandaron a cocinar por no saber de fútbol. Sé cocinar, sé de fútbol, la mujer perfecta existe. Señores. Qué humilde, qué sencilla. Yo, Wanda, no, un aplauso para Wanda. Es maravilloso. Wanda es única. Es única. Wanda es única. El marido mete dos goles, sale campeón dos veces y ella hace un posteo hablando de ella. Se hace cargo de ella. Se las tira a ella. Yo creo que ella debería hacer tutoriales de autoestima, de cómo triunfar en la vida. Y cómo manejar la carrera del Dorima también. Pero claro, qué pilla que es, me parece muy genial. Sí, sí, es muy genial. Sí, sí, tremendo. La humildad que tiene, a mí me encanta. Yo quiero así, un poquito de autoestima de Wanda, sí, ¿sabés qué? Yo también. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Y es muy pilla también, digo, no solo es autoestima, sino que es muy pilla. Tal vez mientras yo estoy volviendo en mi casa, mientras me tomo unos mates, ella taca, taca, está craneando. Porque se puede pensar, tiene mil cosas, tiene las cremas, con los maquillajes, tiene el programa en Italia. Bueno, acá va a ser ahora también otro programa. Otro programa. Le maneja la carrera al marido. ¡Canta, chicos! Bueno, pero igual, teniendo ese dinero, yo todos los días me levanto a ver qué puedo hacer. Si total no le importa si le va bien o le va mal, porque pará, pero pará. Y Kenis es que se agarró fuertísimo de Wanda y ahí hace la misma vida. Y no le asaltó nunca más. Nunca más. Y bueno, yo haría lo mismo. Yo también. Yo si Wanda me quiere llevar, yo prendo en dos minutos a maquillar y también me prendo ahí como ternero guacho. Wandy, Wandy, queremos ser tus amigas. Como ternero guacho. Esta es peor hablada que yo. ¿Vos viste? Hemos encontrado, hemos encontrado mi alma gemela. Y vos quiero decir que yo cada vez que tiro un chiste no me lo agarrás. No, porque estoy pensando en otra cosa, la cucaracha, el coso y todo. Decí que lo tengo a gonza y me dijo, ¿qué dijo? Pará, no, Wanda, queremos ser tus amigas. Dale, Wanda. Sí, llevame entre personas. Nosotras no tenemos problema, vamos entre personas. No te preocupes. Contale. ¿Vos conocés Turquía? No, Turquía no, pero porque en realidad no me llamaba mucho la atención. ¿Qué es el lugar así más exótico que vos considerás que conociste? Que viví en Dubái. Ay, qué lindo. Sí, fascinante, divino. ¿No te gustó? No, me fascinó. Ah, pensé que estaba haciendo irónica. No, me fascinó. Ah, divino. Si alguno quiere contactar a Dubái, allá voy, no se preocupen. Te irías, ay no. Me reiría. Te vamos a extrañar cómo vas a dejar la tele ahora en este momento. Me reiría, sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, de ahora vamos a... Noche al dente. Noche al dente con Fer estuvo Emanuel Ortega que hacía un montón que no se lo escuchaba hablar de Emanuel, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, porque él es muy perfil bajísimo. ¿Habló? ¿Habló? ¿Habló bastante? Habló, cantó, te parece. para lo que es él parece que habló bastante, mirá. Hoy se pone al dente Emanuel Ortega. Adelante. Sí, bienvenido. Y mirá, te llevo acá a un par de corpóreas. Mirá. Yo acá era... Esto es enamorarte, ¿verdad? Sí. Era las 7 de la tarde, ¿digo bien? No, no, me acuerdo, yo llegaba al colegio y esperaba desesperado que arrancara esta novela que era espectacular. Fue la primera vez que actuaste, bueno, que protagonizaste una novela, seguro. Fue la primera. ¿Y qué onda? Y la última. ¡Sí! 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 Y un el encaso, Celeste, Sid, bueno, la China también, ¿qué onda esa experiencia? Sí, suena acá, vas a sonar todo el tiempo. Olvidate, Maxi te sigue todo. No te la canto por respeto yo, pero me nace toda. En un ratito te la canto. Yo también no te la canto por respeto. ¡No lo puedo creer! Bueno, con China, lo de China fue, lo que pasa es que fue mi primera experiencia como actor y imaginate tener escenas con China Zorrilla. Un golazo. Fue como, ¿qué hago acá? ¿Y sí? ¿Dudaste o te tiraste a la aventura? Como para aceptar, para actuar. No, no, me tiré, me tiré de cabeza. Es que a los 20 y pico no te importa nada. De adolescente menos. Los adolescentes no logran dimensionar, pero no porque no les importa nada, sino porque también es una manera, y esto es una opinión también personal, de no hacerse cargo de la angustia que les ha provocado este año tan difícil. Cuando vuelvas a tu casa, ¿vas a tomar alguna precaución o no? Yo ya tuve COVID. Pero no significa nada. A mi perro no lo voy a contagiar. No tengo problema con ustedes. Aparte, pará. Yo no tengo problema. ¿Qué pasa? Me hay que poner los títulos. Hernán Pedrini. Hernán Pedrini. Licenciado. Tampoco me diste tanto. Tampoco me diste tanto. No me vas a calentar. No. Y bueno, son esas cosas que no, sin pensar, cuando te querés dar cuenta, ya lo estás haciendo, viste. ¿Te quisiste bajar en algún momento? No. O sea, lo disfrutaste. No, no, de hecho me hubiera gustado que durara más. Fue una muy buena experiencia. ¿Pero estás para volver a actuar? ¿Te gustaría? Sí, ¿por qué no? Me gustaría. ¿Tuviste malas experiencias? O sea, ¿podés como fundamentar de dónde viene el malestar, ponerle, de la exposición? ¿O es algo que simplemente fuiste construyendo? La exposición en sí, digamos, que es la consecuencia, tal vez, o una de las consecuencias que uno hace en el buen sentido, es como el resultado de algo. Tiene un lado bueno, pero tiene un costado también que es cruel. Oye, ¿me seguís pensando que no te gustaría que él sea presidente? No lo pienso. No me gusta pensar en esas cosas. Sinceramente, si el día de mañana es algo que se da, creo que es porque él lo eligió y bueno, yo voy atrás de él. ¿Y lo vas a apoyar? Sí, pero no, no me gusta pensar en eso. Nada. ¿No te gusta pensar en la plata, en presidente? ¿No te gusta pensar en nada? ¿Vos te, Manuel? ¿Qué hijo de pollo? Yo no puedo creer. Y sobre todo cuando te toca empezar de muy chico, ¿viste? Claro, vos tú, eras muy chico, 16 más o menos, 16, 17, claro. Sí, era mi primer disco con 15 años. ¿Y rápidamente te empezó a hacer ruido? ¿Hubo un momento como que qué divertido, qué bien? No, es que fue, es divertido. Fue divertido, es divertido, pero había poca conciencia de cómo impactaba eso en un adolescente, ¿no? Bueno, ¿estás enamorado, Emanuel? ¿Estás de novio o algo así? No, no, no estoy de novio. Me estoy enamorando de esta carrera. ¿De esta carrera? Sí. ¿Tenés una tonadita como medio mexicano, puede ser? No. ¿No? Me lo dicen, pero yo cuando me pongo nerviosa a veces soy... ¿Te volvés mexicano cuando te pongo? No, no, cuando me pongo nerviosa se me endurece la boca, entonces no puedo hablar. Ay, mi amor, ¿por qué sos tímido, Emanuel? No sé, es un defecto, no puedo hablar bien cuando estoy nerviosa. Mirá, Freud, Freud, la concha de tu madre, Freud. Ay, por el amor de Dios, lo que la remo perdente, chico. Porque él tiene como una energía muy tranquila. Yo creo que sí. Lo que pasa es que también, es verdad, se le junta la tonada tucumana. Mexicana. Mexicana, no, centroamericana y eso porque vivió en Miami como muchos neutros. Era muy chico en ese momento. Era muy chiquito. Bueno, por eso venía de vivir no sé cuántos años en Miami con su padre que le habla en tucumano y qué sé yo, se le mezclaba, me mató la cara de Susana, pero, ¿te transformás en mexicano? Era como, ¿eh? Tiene una energía particular, sí. Y sí, y ayer Fer la remoó con todo de que hacerle un monumento. Bueno, Fer es un gran conductor. Bueno, pero cantó chicas también. Que uno también como sí. Cantó también. Ah, bueno. Y también uno como anfitrión se tiene que amoldar un poco a las energías de los invitados. De los invitados, claro. Esa, sí. Pero, pero de verdad es un hallazgo haberlo tenido porque no suele dar. va en ningún lado. No suele dar notas, es real. Nunca. Entendemos por qué. De hecho, yo vi una vez, espero que no se escuche lo que están diciendo afuera, no importa. Recuerdo ver una vez, creo que era el cumpleaños de Julieta Prandi o algo, en un restaurante donde a él le estaban haciendo una nota a los dos y ella como que se la veía incómoda porque se notaba que él no quería hablar. Porque había aparecido en mexicano. Porque había aparecido en mexicano. Ay, Dios mío. Bueno, ahora vamos, vamos con el tema que me dijiste. Bien. Bueno, premios Gardel. Esto deberías presentarlo vos. ¿Voy yo? Va, sí. Y es todo tuyo. Bueno, vamos a hablar de una gran, gran, gran artista y actriz que está muy decepcionada, muy dolida, llora el país. Mirala. Tenemos nota con Flor Viña de la tarde, previo a los premios Gardel para ver si estaba nerviosa o para hablar de Luciano Castro. ¿Qué le preguntamos? Luciano Castro, seguro. A ver. ¿Qué sentís? Digo, venís laburando mucho, lo hemos hablado otras veces, digo, que un Gardel, digo, que te inviten, más allá de que ya fuiste a otros escenarios. Para mí es muy lindo porque, nada, es mucho remo ser productora y hacer música independiente, entonces, la verdad es que están pasando muchas cosas buenas y, bueno, ya se van a enterar, me teñé pelo porque fue un proyecto y estoy contenta. ¿Cómo haces para guardarte algunas cosas? ¿Cómo haces para...? Sí, ¿cómo haces? Digo, en la vida, sé que todo va a estar bien y que después, ¿por qué me preguntás eso? Yo tengo que ir a maquillarme, realmente salí porque, nada, porque te estás cagando acá de frío, pero yo prefiero no hablar del tema. ¿Te arrepentís de algo que dijiste ahora en el último momento o estás tranquila con esto que dijiste? ¿Ví con...? Me guardé todo, dije, no, no, no voy a hablar del tema porque ya está, porque sé que va a venir algo mejor. ¿Hay cosas que podrían decir ellos que estaría mejor, digamos? Obvio, sí, sí, pueden hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios, todo eso es mejor que hablen ellos. Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho, ¿entendés? Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo, todo. Yo me encerraría en mi casa y no haría nada, pero la verdad es que no puedo hacer eso porque soy productora de un proyecto, porque todo mi equipo confía en mí, entonces a mí me gustaría no ir a los Gardel, no ir a ninguna nota, quedarme encerrada, que pase, incluso ahora me voy de viaje para, ya está, ¿viste? Quiero escapar un poco de la situación. Sé que todo es para mejor y que va a estar todo bien, pero necesito que pase este capítulo ya, 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 no lo aguanto más. Lo vi a Lucía no hablar y yo hace dos semanas y lo vi compungido y de pronto me entero de esta noticia, o sea, cuando vemos la foto digo, no entendí, no entendí, como por ahí lo que la gente o todo dice, che, como que no, no dio ni tiempo a procesar. Es que no hay problema con que cada uno haga su vida, claro, el tema es las cosas que pasaron cuando estábamos de novios, y bueno, y eso es muy, muy duro, enterarse, ¿viste? ¿Vos le dirías algo o vos ya no tenés más nada para decir? ¿Vos le dirías algo si tuvieras la posibilidad? ¿Sí te gustaría un gesto? A mí el perdón es muy importante, saber pedirlo y todo y bueno, nada, eso. ¿De ambos? No, no, porque también yo con ella no tengo nada que ver y le decí lo mejor, incluso la admiro un montón como artista, pero no quiero hablar de ellos porque siento que de la única que puedo ser responsable es de mí, ¿entendés? Entonces, ¿qué puedo hacer por mí? Y bueno, llorar con mi mamá, con mis amigos, con mi familia, tratar de evitar, yo tuve que cancelar toda la rueda de prensa y la verdad es muy difícil cancelar la promoción de un proyecto propio porque yo invierto todos mis ahorros en mi proyecto, entonces, yo iba a ir a diferentes radios, todo, a hablar de todo el proyecto musical, incluso el tema habla de un agradecimiento, de Fui Feliz, ni en pedo es un tema que hable de despecho o lo que fuese, yo trato de llevarlo todo este capítulo de la mejor forma, de la mejor forma posible, incluso, vos me conocés de chica, yo en otro momento me hubiese podido llorar acá o tal vez no te hubiese dado la nota, ahora entiendo que somos colegas, que vos te estás cagando de frío, que estás esperando acá hace tres horas, entonces que yo tengo que ser educada con vos, pero también te pido que seas educada conmigo porque no te puedo contar más de eso porque me duele todavía, ¿entendés? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Evidentemente, no te voy a hablar yo, se la ve bastante dolida, yo creo que ella sigue enamorada, igual de, del gordo, del gordo Castro, del gordo Castro, lo que hay, algo que no me queda claro y acá es como medio como un reclamo, porque cuando ella se separa, de Luciano, ella da a entender como que vos eras la culpable, que vos habías tenido mucho que ver en esa ruptura y hoy, después del diario del lunes, nos enteramos que hubieron cuampas, pasaron cosas, pasaron cosas, de hecho ella dice, ella dice también que le mandaba mensajes gris a Luciano cuando estaban en pareja y que habían pasado cosas, entonces no me queda claro si la culpable fuiste vos o Grisela Siciliani. Ahí que pasó, no lo sé en ese trío porque no estoy, sí yo no soy la culpable y eso te lo afirmo, de hecho, eso llevó a una, charla larga con Flor donde le pude explicar, pero bueno, a mí todo esto también me deja, pero ¿por qué hablamos tanto? Claro, ¿para qué? Si vos no eres la culpable. Yo siento que Flor a veces no sabe manejar ciertas cosas mediáticamente, se mata, o sea, se embarca en algunas cosas que no le terminan favoreciendo, pero bueno, se la ve igualmente bastante. yo acá la veo, la veo dolida, la veo conmovida y a mí eso me da como una cosa porque no está bueno que te lastimen si así fue y que nadie sufra si así fue. Ay sí, Flor, una vida por delante. Tenés toda la vida por delante y por experiencia te digo, al gordo mejor tenerlo el de póster, el póster en tu casa, mejor. Eh, 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 eh. Yo a Gonzalo le digo, no voy a hablar y después tiro. Lo único que le quiero pedir a Flor, si no les molesta la producción, es pedirle que no saque un tema dedicándoselo a Castro y a Briceo. Ya está, ya no. No, ya está. Soltar, soltar. Porque Puedes Solita. Hagamos temas un poquito más alegres porque me gusta, me gusta ella. Y Puedes Solita me encantó ese tema. El himno. Sí, el himno. Me encanta, me encanta porque Puedes Solita. Me gusta. Bueno. No me sale igual, pero va a poder, va a poder. Le tenemos fe a Flor. Bueno, y ahora sí, cambiamos de tema porque se vienen los Martín Fierro pero de radio. estuvo Luis Ventura hoy en Intrusos. Exactamente, estuve en Intrusos con Flor pasando ahí las ternas y demás. Sí. Yo te digo, Luisito, creo que esta dupla tiene que estar nominada como revelación. No sé, fíjate. Para el año que viene premios en Televisión. El año que viene nos ponemos divinas, vamos a la alfombra roja y ¿por qué no? Recibimos un premio. Ay, por Dios. Yo quiero un montón. Bueno, vamos a ver algunos de los de los más destacados. Labor Conducción Femenina FM. Sí. Elizabeth Bernazzi. Viste, pampito, chupame. Mi amiga, mi amiga personal. Quiero agradecer a Elizabeth Bernazzi. Te felicito, negra. Me encanta. ¿Quién más? A lo mejor no lo tengo uno, pero tengo el otro. Tienes armando todo. ¿Quién más? Te pido, por favor, Julieta Pink. Urbana Play. Julieta, me encanta. Y Maju Lozano FM. Muy bien. Maju que está con Del Moro. Labor Conducción Masculina en FM. A ver, despacio. Lo tengo que decir yo, ¿no? A ver. Ay, no. Sebastián Weinreich. Bien. Sacaron un gran doble. Le dieron programa y le dieron conducción. Con la nada tenía que haber hecho lo mismo. Se lo merece. Beto Cacela, Rock and Pop. Me encanta. Aguante bendita. Martín Ciccioli, Rock and Pop. Bien. Compañero del grupo. Santiago del Moro. Ahí va. Club del Moro. FM 100. A cuatro. Muy bien, Santiago. Qué difícil. Columnista de espectáculo. Nominada número uno. Anoten. Marina Calabró de Radio Mitre. Muy bien. Cualquier cosa menos caer en esa lengua. Te lo digo así. Tiene dagas en la lengua esa. Preparate. Muy buena, muy buena. A ver. Janina Latorre. De la observadora. Otra. No sé qué peor te digo. Muy bien. Tercera. Tercera. Sólo que no va, Janina. Laura. Tamara Pettinato. Radio con voz. Me gusta. Nos quedan dos candidatas. A ver. Acá dice algo. Pía Show. ¡Ay, Pía! ¡Pía! Me gusta la show. No hay duda. Ay, Pía. Felicitaciones, fabulosa. Muy bien, Pía. La queremos, la queremos a Pía. Me encanta Pía. Sí. A ver, para qué falta una. Falta una, falta una. Marcelo, Tauro. Marcela, Tauro. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, tal vez algún día esté diciendo nuestros nombres. Ay, te imagino que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me reimagino por la alfombra roja. Por la alfombra roja. Y si no, invitanos a la fiesta. Sí, otra que el Met. Me voy con 100, que me agarren una cola. Claro. ¿De qué color? La primera vez que vaya el Martín Fierro. ¿Qué color te imaginas? ¿Qué qué? ¿Qué color te imaginas? Y yo soy mucho del negro, pero bueno, sí. Una transparente. Mirá Beto, mirá Beto como arenga. Así me critican. Y me agarren de mí. Me gusta. Sí, bueno, ¿por qué no? Que sean invitadas. Así vivimos la experiencia. Sí, comemos. Comemos, comemos. Me dijeron que es muy rica la comida de ahí. Sí, exacto. Yo fui alguna vez, pero de acompañante. Nunca nominada. Nunca recibí. ¿De acompañante de quién? De mi ex marido. ¡Ah! Claro, claro. He ido poco porque en general no me gustaba ir. Iba él solo, pero alguna que otra vez. Porque yo sentía que tenía que estar ahí con su elenco. Digo, no tenía nada que ver. Pero alguna vez me monté toda y me fui igual. Sí, exactamente. Bueno, llegó el momento de Feria Americana. Sí. Ay, a ver. Ahí tenemos el perchero. Como toda Feria Americana, que hay cosas viejas, cosas vintage, América también lo tiene. Tiene archivos viejos y vintage. Y Euge nos va a presentar uno muy genial. Y hay una campera que te digo que me están tratando. Hay una campera. Mirá, mientras ustedes se van probando, van eligiendo. Esta campera viene de Dubái. No, es turquía, pero... Ay, tiene un perfume. Ay, chicos. Vamos a recordar. Por fin algo de calidad en este perchero. Esto de viejo no tiene nada. Algo me quedó muy bien. Un programa de humor de este canal. Creo que del año 2012, si mal no recuerdo, sin codificar. Un yayo muy divertido. Ahí, hablando con los ovnis. Ah, con los ovnis. Sí, sí. Genial. A ver. Un nuevo documento sin codificar llega a su hogar. Nos encontramos en la banda Santiago del Estero, donde recibimos información precisa de que se estarían avistando objetos voladores. Y en exclusiva, nosotros ya sabemos a dónde van a aterrizar algunos de ellos. Y estamos aquí, no solamente para mostrárselo, sino para entablar una comunicación con estos alienígenas que vienen de otros universos. En exclusiva, para ustedes, el sin codificar. Bien, iniciamos nuestra búsqueda. Arrancá, boludo, una vez. Una vez limpió el vidrio. Mugre que tiene esto. Y ahí, vamos en busca de este ovni que por la zona habría aterrizado. Ahí arrancamos. Señor, ¿vio el ovni? ¿Vio el ovni? ¿El ovni que cayó por acá? ¿No lo vio? Bien, nos ocultan información. Señoritas, ¿vieron el ovni? ¿Un ovni que cayó? Bien. Estamos llegando al lugar. ¡Frená, frena acá! ¡Frená acá! ¡Frená acá! Me voy a bajar, me bajo. Ahí está, habría caído por ahí. Ahí vamos. Bajamos también, pelaj***. ¡Vení! Nos dicen los lugareños que esta zona donde hay un alto voltaje de electricidad es lo que atrae a los marcianos que vienen de otro lado y que en un momento otro... ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Miren! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está grisolo! ¡Allá está grisolo! ¡Allá está grisolo! ¡Allá está grisolo! ¡Allá está! ¡Ahí lo podemos ver! Tiene un rayo láser en la mano, un cráneo humano tiene en la mano, nos ataca. ¡Venimos para atrás! ¡Guarda! ¡Guarda que se nos viene! ¡Se nos viene! ¡Guarda! ¡No sabemos lo que puede hacer! ¡Se ha comido! ¡Se ha hecho un puchero con la cabeza de un humano! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! Y ahí está, ahí lo vemos. Está tratando de atacar a las gallinas. Se quiere comer una gallina. Después del puchero que se hizo con ese cráneo humano, está buscando agarrar a una gallina. Fíjense cómo opera. ¡Marciano! ¡Marciano! ¿Podemos hablar con usted? ¡Marciano! ¡Marciano! ¡Mire cómo nos ataca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Marciano! ¿Podemos hablar con usted? ¡Se agarra el paquete! ¡No viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos chumos! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda que nos ataca! ¡Vámonos a la mierda! ¡Nos confundió con una gallina! Se ha detenido en estos momentos a descansar. Se ha calmado. Vamos a tratar de dialogar con él. Vamos a ver en qué idioma habla. ¡Marciano! ¡Marciano! ¿Podemos hablar con usted? ¡Dejame romper las pelotas! ¡No es que me estoy por ir! ¡Me voy a Halloween y dejame romper el cordobede de mierda! ¡Puta! ¡Tómate la de acá! Bueno, nos dice... Yo si mal no le entendí que se va a una fiesta de Halloween de Canuto. Que nosotros lo estamos mandando al frente. Tarea de trampa el tipo. Nos sigue increpando. ¡No me rompamos los huevos acá! ¿A dónde se va? ¡Tómate la... ¿A una fiesta de...? ¡Carwin! ¿Y qué está de trampa en la fiesta? ¡Déjame romper las pelotas! Nos saca cagando, nos saca cagando el marciano. Para atrás, Choco. Para atrás, para atrás, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Bueno, Yoyo es un clásico de esta feria americana que siempre nos divierte, nos encanta ver. Pero llegó el momento de jugar. ¡Ay, qué lindo! Vamos a jugar. Vamos a jugar. Es también una excusa para ir a recordar programas como la Biblia y el Calefón año 1997. ¿Ustedes se acuerdan de esas entrevistas cruzadas de Jorge Ginsburg? Sí, sí. Y sí, inolvidables. Inolvidables. Allí estaba Silvia Zuller, que cuenta, confiesa que los hombres en general le tienen miedo. También estaba de invitado el señor Alejandro Dolina. ¡Guau! Le pregunta a Ginsburg a Dolina. ¡Qué Biblia del Calefón! Sí, qué Biblia picante. Si le tenía miedo, Alejandro, a Silvia Zuller, ¿qué habrá contestado Alejandro Dolina? A ver... La gente te cree, la gente te cree, pero te sigue, ¿no? Cuando hablas. No. Me sigue, la gente me sigue. Ahora lo único que falta, Silvia, es que digas que mi público son las mujeres y los niños. ¿Sí? Mi público son las mujeres y los niños. Y los hombres son los más esquivos. ¿En serio? Sí, yo lo digo, sí, los hombres me tienen pánico. Bueno, la chicholina fue... Me piensan que soy un camión con acoplado, no sé. La chicholina fue diputada, claro. Y algo importante. ¿No me tendría pánico usted, señor? No. Es una forma de penetración, como decía. Eh, perdón. ¿Eh, cómo? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿No me tendrías miedo, vos? ¿Cómo?